Quisiera ser el primer rayo de sol Que con su luz besa tu mirada Quisiera ser como la suave inquieta brisa Anunciarte el día y compartir tu mejilla Flotando errante por tus labios y tu rostro Como la gota del rocío Quisiera ser el pensamiento perdido El que escapó de tu sueño ay bendito Quisiera ser un duende loco de seda Robarte los besos y esconderme en tu nido Andar por tu piel y gozar tu belleza Quisiera yo y solo yo Quisiera yo y solo yo Quisiera yo solito Tenerse mi amor Quisiera yo y solo yo Solito, 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 solito yo Quisiera yo y solo yo Ser el primer rayo de sol de tu amor Quisiera yo y solo yo Anunciarte un día Ay, con besito mi amor ¡Este hombre! Quisiera, 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 quisiera Besarte de esta manera Solo yo quisiera Quisarte de esta manera Llenarte todita, 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 todita Velao para ti Solo yo quisiera Quisiera ser un duende loco de seda Robarte los besos y esconderme en tu nido Andar por tu piel y gozar tu belleza Quisiera yo y solo yo Toda tu piel y gozar tu belleza Quisiera yo y solo yo Quisiera yo y solo yo Chisiera yo, quiero, quiero, quiero Fin en tu piel y gozar tu belleza Gracias.